En el 213 a.C., Arquímedes construyó un dial... ...que podría cambiar el curso de la historia. Lo robó. Y usted a mí. Y yo a él. ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡India, hazle caso! ¡Conozco a Tanger! Indiana Jones y el Dial del Destino. 28 de junio solo en Cines.